Whatsapp fue fundada el año 2009 por Jan Kaum quien había llegado desde Ucrania a Estados Unidos a principios de los años 90 hablando muy poco inglés y que había sido anteriormente el director del equipo de operaciones de plataforma de Yahoo. El 19 de febrero del 2014 la aplicación fue comprada por la empresa Facebook por 19 mil millones de dólares de los cuales 12 mil millones correspondían a acciones de Facebook y el resto en efectivo y según datos del 2016 Whatsapp supera los mil millones de usuarios superando a 100 millones a Facebook Messenger. Whatsapp se ha convertido en una de las principales herramientas para el consumo de información a nivel mundial según indica un nuevo estudio llevado a cabo por Reuters Institute for the Study of Hornalims y que cubre un total de 34 países de todo el mundo. La cifra de uso oscila ampliamente de país a país, pero su relevancia en zonas en desarrollo es crucial. Así, mientras que en Estados Unidos y en Reino Unido solo un 3% y un 5% de las noticias se consumen desde Whatsapp, en países como Malasia esas cifras asciende hasta el 50%. Es por esto que la app de mensajería ha adelantado a Twitter como plataforma para estar al día de lo que ocurre. Facebook y YouTube siguen siendo las principales fuentes de consumo de información del mundo. Solo dos países, Japón y Corea del Sur, no tienen a Facebook como principal plataforma, pues en el primero se consume más YouTube y en el segundo triunfa más Kakao Talk, una red social local. El informe destaca una leve alteración en cómo se consume información en el mundo, pues parece que muchos usuarios prefieren compartir y comentar de forma privada y en chats con grupos reducidos de personas lo que ocurre en el día a día. De aquí, que Whatsapp se postule como una herramienta cada vez más útil para ellos. En países en los que no existe libertad de expresión, esto es aún más importante. Podemos nombrar algunos países con más crecimiento como Turquía, donde es muy peligroso expresar sentimientos contrarios al gobierno en redes abiertas como Facebook. También se destaca el crecimiento de Whatsapp en países de habla hispana, concretamente Chile, donde las estaciones de radio se comunican mediante audios de la app con su audiencia. El informe señala que muchos medios de comunicación aún no han encontrado una forma de aprovechar las ventajas y la popularidad de la app como plataforma informativa más allá de usarla para publicar noticias. Sí, como apuntan varias fuentes, Whatsapp va a desarrollar perfiles verificados para instituciones y empresas. Esto podría servir como una nueva vía de comunicación entre lectores y medios que publican información.